Un nuevo caso de maltrato animal se conoció en las últimas horas en Barranca Bermeja, se trata de una perrita labradora que habría resultado herida por arma de fuego cuando se encontraba en una finca en el Carmen de Chucurí. Pues sinceramente ayer miércoles en las horas de la mañana nos llamaron los vivientes de la finca en el Carmen de Chucurí a comentarnos lo que había pasado con mi labradora. La cachorra aproximadamente de ocho meses tuvo un precauce con un aparato que se llama un trampero y sinceramente pues me siento indignada con ese propietario o ese habitante que coloca esos aparatos para obtener un daño a los animales donde no debe colocarlos porque ellos son animales y pues para mí sería algo triste de tenerlos amarrados. Al parecer y según lo dicho por la dueña de la perrita en este lugar algunas personas han venido instalando toda clase de tramperas para la caza de animales silvestres. Un trampero es la manera y como es un arma sinceramente donde de un momento a otro los pisan y sale entre comillas unos disparos pero sinceramente no sé por qué los colocan si allá en el Carmen de Chucurí no hay situación para colocar eso y más además para hacer daño a los animales. Indicó que más animales estarían en peligro y están expuestos a esta clase de trampas que se instalan en la zona. Como ahorita le estoy diciendo yo soy una persona sinceramente que amo mucho los animales más especiales a los perros porque yo adopto animalitos sea como sea yo tengo seis animalitos en mi finca y además hay más perros que pueden estar perjudicados. La denuncia ya fue instalada ante la autoridad competente y se está a la espera de los resultados de las investigaciones para proceder ante este nuevo caso de un presunto maltrato animal.